El segundo partido de la Copa América Bueno, jugamos así, así rollo cambiando Venga, va Está guay ¿A quién pongo? A Saucedo, Licio, Melar No, Copi, no empieces Está aquí, Copi Curtado, Morales Eh, yo lo voy a dejar Yo voy a ver qué hay en el banquillo Copi, no me rayes, que luego me da porción Yo tengo a Chicharito y a Carlos Vela Así que, bueno, dos Santos Usted, qué vergüenza, tío, que no tiene ni cara Ya, tío, ya Puta FIFA No se lo toman en serio No hay pasarse al Pro 76 Bueno, a Giovanni, macho Ya, estoy mirando, no, a Giovanni no A Jonathan MD Esto es equipo, eh Vázquez, voy a poner a... Venga, me la juego con el joven Bueno, pues vamos para allá Como os prometimos, tenemos mucha gente nueva Como podéis ir haciendo en el vídeo Hombre, si lo estamos grabando ahí Ya es fin de semana Es complicado que la gente pueda presentarse, ¿no? Lo que decíamos Tienen vida La vez como ella ha prácticamente está casado Y ya como no hay manera, pues... Total A ver qué pasa Aquí la gente no está para ver esto Luego dices que el partido dura media hora Venga, con la puta El himno, calla, respétalo Y fuego Y se queda atándose el sudor Ya, ya no Pero arranca Bolivia España con el balón Y arranca la defensa del tricolor Y ahí hace un cambio de banda Y allá van con el balón en los pies No te digo Qué mítica la serie ¿Te gustaba, tío, qué? Ya algún capítulo veía, tío ¿Era de Marlen de eso o de Oliver Atom? De Atom No, no, no Yo era de Benji Price, tío Del portero Bueno, hablaba, tío Pero a mí los dos jugadores El gitano y el otro a mí no El gitano Hombre, el otro era gitano Sí Hostia, cómo defiende Cómo juegan estos, ¿no? Bastó a mil por hora Uf Viste ya dónde te iba el zambombazo, ¿no? El obús Pién, dale la pata Hostia, qué potencia Qué potencia Hostia, cómo va México, chaval Cómo corre, tío El otro día cuando jugamos el inaugural Ecuador Era muy potente físicamente O sea, no te quitaban con facilidad El balón en los pies Pero... No te quedas ahora con el balón en los pies Sí, no, no, no Pero se los quiero de casualidad Bueno, mira que había dos ailos Dos mirando para guardar Pero Bolivia y los contraataques son chungos Sí, siempre Atento Igual para otra Es que justo Atento No, dices atento Igual te piensas que voy a quitar el mando de la mano Debería soltarlo cuando es Claro, coño, qué cojones Eso es lo que habíamos hablado Fuera de cámara Yo te digo Bueno, esto pinta mejor, eh Que ya he lanzado un córner ¡Eh! 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 ¡Oye! Va a salir la repetición luego El ojo del córner Pero no se puede poner ya Hostia, tío Eso ha entrado Pero... Pero vamos O sea, esto es escandaloso Escandaloso Esa era mi ocasión Lo siento Yo creo que voto Más dentro que fuera Pero bueno Yo es que creo que voto dentro, eh Pero también lo creo Bueno, en fin Lo ponéis en 1080 Lo reproducís desde varios dispositivos a la vez Y así lo averiguáis Ahora cuando salga lo ves No le des a la X Cuando salga todo lo ocurre Si no, la perdemos La oportunidad de verlo Hostia, qué buena No reaccionan, tío No, es que México va muy bien, eh Ojo México ya se le ve que en el FIFA Le dan... Le dan mucho, eh Hombre, es que hay muchos jugadores buenos Sí No, no, pero quiero decirte Es tan... Obviamente la selección Cualquier selección Tiene que ser buena, tío A ver, no le des, eh A ver si no le sale No, tiene que hacer la animación tosca esta Vamos, México, hostia Pero no hay que poner pa'lante De hecho venían defensiva, creo Con el resto ¿Sí? Qué raro Pues sí, la verdad es que No ven siempre equilibrada Igual le digo sin querer Sin querer queriendo Sin querer queriendo querido Vamos, hostia Joder, tío Que empecé con fuerza, eh No ¡Dos! ¡Dios! Venga, nos venimos arriba Nosotros también con ofensiva Aquí no defiende ni Dios ¡Ningún, ninguén, ninguén! Hostia, Carlos Es que tienes un equipo, chaval ¡Uf! Hostia, chicharito ¡Oh! ¡Oh! ¡El primer brazo! El portero, ¿no? Sí, yo creo que es Que es tan automático, tío A ver, a ver Por el exterior Ahí, bumba Portero, tío Se lo paro hasta yo Me cago en 10 Hay mucha gente Y te lo digo en serio Que dice que Pro Se está viniendo arriba, eh Esos son los No, no Gente de FIFA, tío Como se llaman los fanboys O como lo quieras llamar A ver, siempre Los fanboys Pero aparte Hay gente de FIFA Que dice que no Que Pro, ojo ¡Ay! Que te adelanta lo Bale Te adelanta lo Bale, viste Sí Y a lo Bartra, yo, ¿verdad? Yo decía antes Yo antes era de Pro, eh ¿Qué pasa? ¿Dónde está Bayon? ¡Condio! ¡Qué paradón! ¡Vamos, Boli! No hay que perder la cabeza No hay que perder la cabeza Ahí, venga Tranquilos ¡Vamos! Tranquilos Se cae ahí Todo paralítico, tío ¡Vamos! ¡Vamos, Boli! Me resbala el joystick A ver, no nos va con la repetición Sí, hombre, sí Esa, déjate Vaya movida, chaval Eso que nos lo digan los tecnócios Pero, tío ¡No ves dónde va la AX el jugador! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vaya cargado, gilipo Ya, tío Eso, además No, yo no me hubiera ni presentado No hubiera ni presentado Exactamente Uy, tienes la repetición Tienes la defensa, tío Muy Al palo, para adentro Tienes la defensa muy Vaya guay Le he caído a la bolivia Creo que la de ofensiva Por defecto No fue un error tuyo Yo lo siento Por... Yo creo que no fue Por los bolivianos Lo siento bastante Quierto, ¿dónde vas? Quierto Quierto, toro Pues, joder, el año que viene Igual ya podríamos hacer hasta un Si me lo pillo, tío Ya jugar cada uno ahí, ¿sabes? Online Y hacer una liga, ¿o qué? ¿O dos? Ya grabada Espera a ver si sube la ponferradina Ojo Todavía... Todavía ni a rematar, tío Todavía tiene opciones, ¿eh? No tiene nada Joder Ya, ya, pero... Pero solo depende de ella Yo creo que no Es que no lo sé Sé que tiene opciones Pero ya no sé más Es que, tío, no estoy ya Nada puesto, tío ¿Qué pasa? Repito, falta, favor Toma, que me la quitan Que vaya, yo no presiono ¿Dónde iba a ser con ese, tío? Me he emocionado aquí por la vida Pero si no llegan, tío Vuelve a ponerlo en ofensiva ¿Estoy a dos metros del balón? Vuelve a ponerlo en ofensiva Vamos a ir robando ahí balones Vale, que no cojan esos balones, tío Eso que te decía yo antes, tío Que es que son muy raros Haciendo... Dándole las puntuaciones A los jugadores, tío No se puede dar A una selección... Sí, selección del periódico Sí, ¿sabes? O de la popularidad Que tiene el fútbol En el país El que representa, tío ¡Uf! Eso que iba adentro Sí, yo también Tenía que probarlo Lo vi ahí cerca, tío Copa América Es que no van arriba, tío O sea, cada vez que doy un pase Que te desmarco al jugador Llega tu jugador Antes que el mío, tío Sí, hay una diferencia de tonalidad, eh El año que viene hay Eurocopa, además O sea, que también tendremos movida en verano Veranos futboleros ¿Dónde vas a estar mejor que en Tenocio? Mira, ¿qué falta, tío? Con nuestra variada programación Esos gol desde ahí, eh Lo meto No, con este no Porque no... No está preparado Adiós ¿Cómo te vuelvo, eh? Raldes El capitán de Bolivia Es hora Cristiano Llega para adentro Ya sabemos que FIFA Te lo pone ahí en automático Madre mía A ver, tengo que meter uno Para quedar bien, tío Sí, claro ¿Quién meterá el mejor gol en la Copa América? ¿Te acuerdas el año pasado? Vaya, golazo que metí, eh Con Carlos ¿Y con quién lo habías metido? No me vale ser Con Mania, tío Ya, ya, pero ¿con qué jugador? Con Mules, puede ser Creo que sí O... No No me acuerdo No sé decirte Pero sí que fue un golazo de la hostia De hecho, no te vimos A mejor gol del partido Un trofeo Hombre, claro Lo tengo ahí colgado Sí, sí Pero había sido por eso, ¿no? Mejor gol del partido Hostia, pues entonces necesitamos Hay que planearlo de... Los trofeos Tío, ahora vamos En el otro partido Vamos Apriétale Apriétale Pero... México está bien planteada Me sale el triángulo Con México, ¿ves? Venga, lo que corre Posiciones largas Es que se te han parado, tío Sí, ya lo veo Le das un segundo Para reaccionar ¿Te das cuenta? Ya lo andando, tío Carlos Vela Voy a jugar a ver la hostia No estuvo en las categorías Pregunto En las categorías inferiores de Barça No No creo Estuvo en la Real Sociedad Portero, ¿dónde vas? Déjamela coger O es que te hago algo Claro, hombre ¿Para qué le pago? Yo aquí Dos millones De dólares De pesos Es que no se han dado ni un pase, tío Bueno, es que tengo a México, chaval Allí en ofensivo, tío Pero están que rabian Están a verlas venir Y a comérselas A las manos del portero Adiós No, tú no puedes permitir el lujo de fallar, tío Porque tengo una selección de la hostia, tío Es que era tricolor, ojo Mira, 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 mira Tiene toda la banda Dos santos Sabía que iba a ser una buena inserción en el equipo El partido que se ha relajado un poco Es que no me jodas, tío Y no llega, ¿eh? Sí ¡Oh, qué paladón, chaval! Chaval Lo que ha fallado ese tío Adiós, ¿qué hace? Lo que se lo juega, hostia ¿Qué es la bandera, o qué? ¡Dios! ¡Córner! Yo veo lo que se que un córner ahí de la nada Esto es ya hostia, tío A pique el portaaviones Uy, qué arriesgado, ¿no? ¿Te mola, entonces, este, o qué? Me mola mucho Lo tenía, de hecho, yo mi equipo Es el Ultimate Team Tu portero no me parece estable, eh Vamos, México Vamos a por el triplete Vamos a darle el pase, hostia Que le estoy dando el botón Vamos a por el triplete ¿Qué triplete? ¿Nuestros vales, o qué? Pues sí, remata solo Como el tío Mira pa' yo, mira dónde está Eh, mira la defensa, eh Hay un medio atrás, va, qué parada Joder, tío, pero ¿por qué no me voy a llegar? Estaba mirando pa' atrás Pongo él, la derecho Eh, este jugó en la Real Sociedad Estuvo Carlos Y estoy... Vale No, no te dejo hacer el manica Y estoy seguro de que jugó En las categorías inferiores del Barça, tío Atento Tío, me tenés que dejar de meter ese golazo Sí, pa' que ganes el trofeo Yo no gané nada, perdona, eh El año pasado Pero no viniste tampoco, joder Joder, ah, si hubiera ido No me hubiera caído algo Claro, joder Lo mismo, la casera, repetido No, el gallego no me lo da ¿Un cromo repetido? El gallego no me lo da, tío No me da ni el soporte Iría al colegio, ¿cómo le mandamos? Hostia, qué bueno el gallego No sabía dónde meterse Él ya sabía que... Ya me dijo cuando lo invité a esta Me dice, oye, pero no me la liéis, eh ¿En serio? Sí Pobre, tío Siempre se la estáis diando el gallego, tío Oye, vaya porterazo, tío Oye, vaya porterazo, tío Oye, va Me costó mucho parar esa No, esa no Pero has parado alguna O qué, ojo, eh Mira estos de bolivia Empiezan a jugar dando al final ¿Será porque esos tuyos Ya se han cansado tanto como... Es que los míos están como tiros O sea, es que tú Mira, 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 mira ¡Uh! Ahí hay portero Vamos, Tim Ay, qué bonito Quitando que llegue un defensa que corría más que... ¡Te vas! Que te sigo Hostia, es que como... Que paso el cortacésped Fuera de juego Mira ¡Uf! La dio sigo al portero No, igual ni eso Tu portero me parece a mí Que yo no es portero Pero hoy no se presentó Atentos a la táctica Defensa férrea Y sin fisuras Atentos ¡Ya estás! Mierda, no llegué, tío Hostia, vaya porterazo, Ochoa Chaval, me encanta, tío Porterazo Arce Vamos, Arce Porterazo, Ochoa Mejor jugador de partido Al menos remate Sí Pasa, que va solo a sentir Y no se lo va a quitar a nadie Y pongo al tema Porque le tienen... Respeto Respeto Le pego yo más mal, creo que es Bueno, pero ya lo enfoca de todo Sí, se hace que está haciendo un partidazo, tío Mira, chaval No remata ni al balón Vamos, Makelele Ahí, ahí Se le mandó el córner Sí, señor Copa América Me acuerdo yo de verla, tío ¿Qué hizo eso, tío? Pero ese tío no hace no... ¡Uy! Ah, este se me va muy mal eso Ya no sé ni hacer las rosarinas Pensé que se lo escapaba, te lo juro Mira, pero que yo se lo he caído ahora a este Oye, que muerde Tira pa'lante, hostia Muy bien, Ochoa Puta madre Para sacarnos, bueno Para sacarnos, bueno, ¿qué? Ochoa, tío Me está liando unas Las que tú le mandas Claro Va, portero Tócala Quiñonet Para Pizio Es que son muy malos Son muy malos aquí, tío Pizio Pero es que es lo que no me mola, tío Porque cojones... Seguro que he jugado... No me flipas Es que todas juegan de puta madre, tío Todos combinados Son selecciones, tío Es lo mejor de cada país Tres minutos ¿Tú crees que he jugado para hacer eso, tío? No es joder Hemos visto cosas muy raras, tío Desde el gol extraño, ese, hasta tu tornazo con una pelota Eso se lo ha repetido Eso fue un tortazo en tu arregla, tío Mira el chicha ¿Qué le pasa? Estadio Azteca Pero saldrá, ¿no? Hostia, es que fue una... Es que se venieron abajo, por tío Como les dieron unas camisetas de los chinos, ¿sabes? No les dieron la auténtica Tú miras el saque Y ya te llevan a tropezarnos A ver, a ver si sale Muelan mucho las repeticiones, eh Mira, los árboles me parecen una hostia, tío Qué fino soy Cómo te he suelto justo, eh A ver, eso es... Uf Mira, esto está más comprado que Real Madrid Televisión, tío Bueno, ya te lo regalaron luego ese gol Bueno, tenacios Hasta aquí el segundo partido De la Copa América México 3 Bolivia 0 Nos vemos en el siguiente Chao